Estimados estudiantes del grupo, perdón, de sexto grado, tengan ustedes un buen día. En el área de competencia lingüística vamos a analizar el uso de la letra C, S y Z. Uso de la C. Nos dice que se escriben con C los verbos terminados en CIR y DUCIR, excepción, A CIR. Ejemplo, conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, surcir, decir. Se escriben con C las palabras terminadas en ANSIA, ANSIO, ENSIA, EXCEPCIONES, ANSIA y HORTENCIA. Ejemplo, constancia, excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia, indulgencia, fragancia, conciencia y distancia. Se escriben con C las palabras terminadas en SION, AFINES, A, DO, DO, DO. Ejemplo, composición, compositor, bendición, bendito, rotación, rotador, atribución, atributo, sensación, sensato, admiración, admirador, distribución y distribuidor. Uso de la grafía S. Se escriben con S las palabras terminadas en los superlativos ISIMO, ISIMA. Ejemplo, bellísima, lindísima, feísima, inteligentísima, calidadísima. Se escriben con S las palabras terminadas en OSO, OSA. Ejemplo, bondadoso, sabrosa, dadivoso, perezosa, maravilloso y grandioso. Se escriben con S las palabras terminadas en ISIMO. Ejemplo, espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo y vanguardismo. Completa las oraciones aquí, en la diapositiva, con el uso de la letra S, C o Z, cuando corresponda. Ahora vamos a completar. Tú fuiste, tú fuiste a bailar con una trenza. El análisis dio un resultado positivo. No tiene comprensión para la travesura del adentro. Adolescente, del adolescente, las vacaciones fueron insuficientes. Amaba la naturaleza con pasión. Estimados estudiantes, tú también puedes practicar en el libro de actividades. Continuando con el desarrollo del uso de las letras, tenemos, dice, ven, disfruta practicando tu ortografía. Uso de las Z. Escribe con Z las palabras que terminan en AS, ES, IS, OS y US. Ejemplo, antifaz, vivaz, ajedrez, juez, pez, cicatriz, feliz, perdiz. Veloz, os, cruz, y luz. Aquí vamos a completar lo que nos indica. A ver, nos dice. Completa con la letra S o C, S o Z. Ejemplo, enseñar, cine, selva, cansado, cinturón, diccionario, aceptable, soldado, pensamiento. Vencedor, insensible, 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 sentimiento, cebolla, medicina, cebra, profesor, caza, esposo, cazador, azar, perezoso, azul, zorro. Pesadilla, zapato, pizarra, abrazo, asado, pesado, liso, visión, zanahoria. Tropezar, aceituna, zapato, decisión, acción, playazo, ilusión. Sí, eso es, estimados estudiantes. Entonces, algunas palabras del uso de la letra S, para que tú puedas completar y estudiar esta grafía por el sonido, por el sonido que nosotros podemos observar, como es la S, la Z, la C. Casi similar sonido, sí, pero las escrituras son diferentes. A ver, tenemos otros ejercicios. Escribe, dice oraciones, colocando en su lugar. A ver, vamos a completar aquí con el uso de la letra S, siempre, siempre decide. Decide, a ver, decide, a ver, siempre decide, siempre, a ver, acá es siempre, la C, siempre decide, siempre decides. Vosotros, vosotros, vosotros conocéis consecuencias. De la, a ver, vosotros conocéis las consecuencias de cazar bisontes. De cazar bisontes. A ver, perdón. De cazar bisonte. El portavoz de los trabajadores anunció la jornada de paro. He cogido un racimo de uvas con ese antifaz. No me reconozco ni yo. No te conozco desde el año en que fuimos, fuimos al palacio. Bueno, esto es lo que se ha podido completar, estimados estudiantes, el uso de las, de estas grafías, sí, en el área de competencias lingüísticas. Es así también lo que, también tienes que repasar, repasar estas grafías. Y también, bueno, te invito a que repases tu libro y también puedas completar las actividades. Muchas gracias. 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 Gracias.